Bienvenido, bienvenida al vídeo de ideas claves de la unidad 3 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. En este vídeo nos acercaremos a las ideas claves de esta tercera unidad en relación con la identidad digital y la presencia en redes sociales de las organizaciones educativas. Una red social es un grupo de personas o entidades conectadas entre sí por algún tipo de relación o interés común. Ejemplos de redes sociales cotidianos son nuestras familias, nuestro barrio, nuestros centros educativos, así como redes generadas en torno a intereses comunes de ocio o profesionales. A lo largo del curso vamos a emplear numerosas veces el término redes sociales, pero para hacer referencia a los servicios de redes sociales, es decir, las aplicaciones de la web social que se centran en establecer un contacto con otras personas por medio de internet, que han transformado por completo la forma en la que las personas nos comunicamos y nos relacionamos unas con otras. No existe una clasificación comúnmente aceptada para los diferentes servicios de redes sociales existentes en la actualidad, aunque la mayoría de las propuestas suelen agruparlas en dos grandes tipos en base a la especialización de las mismas. Horizontales o verticales. Redes sociales horizontales o generalistas. Aquellas que no tienen una temática definida, están dirigidas a un público genérico y se centran en los contactos entre personas. Redes sociales verticales o especializadas. Aquellas que permiten dar cabida a los diferentes intereses de los usuarios, creando espacios temáticos. En algunas de ellas, prima el contenido frente a la persona. Otras redes verticales se basan en las relaciones profesionales. En ellas, su actividad se basa en la colaboración laboral y en compartir experiencias de trabajo. Las redes sociales educativas son grupos de personas relacionadas y conectadas por el interés común en la educación. Son espacios comunes para padres, alumnos y profesores. Pero, sobre todo, son entornos de participación y descubrimiento que fomentan la sinergia entre alumnos y profesores y crean nuevas dinámicas de trabajo dentro y fuera del aula. En una sociedad siempre conectada, donde es raro encontrarnos a alguien que no consulte habitualmente sus redes sociales a través de sus dispositivos móviles, debemos tener claro que un centro educativo no puede dejar pasar la oportunidad que ofrecen las redes sociales como canal de comunicación con su comunidad educativa. La presencia de un centro educativo en redes sociales lo hará más cercano, empático y visible, mejorando su reputación y poniendo en valor el trabajo que se realiza a diario en el centro. Para dar presencia en redes sociales a las organizaciones educativas, supone participar en la construcción de su PLE y de su identidad digital. Y un PLE podemos definirlo como un conjunto de herramientas, mecanismos y actividades que nos permiten acceder a la información, reflexionar sobre ésta y compartirla con el fin final de generar conocimiento. Para asegurar una buena gestión de la identidad digital y del PLE en una organización educativa, se hace imprescindible la figura del community manager educativo, responsabilizándose de la gestión de los diferentes perfiles en redes sociales, de la organización. Una organización educativa no puede estar en todas las redes sociales existentes, de manera que se hace imprescindible realizar un análisis de la situación de partida y conocer las preferencias de la audiencia potencial por unas u otras redes sociales. Será responsabilidad del community manager el establecer una adecuada estrategia de redes sociales que asegure el éxito del plan de comunicación de la organización ante su comunidad educativa. Por último, recordarte que para completar esta tercera unidad de trabajo te animamos a participar en redes sociales para compartir dudas e inquietudes con el resto de compañeros del curso. Adelante con esta unidad. Adelante. 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 Adelante.